Si os digo que de la persona que os vamos a hablar se trata de la hija de una famosa que está a punto de entrar en la cárcel, probablemente sabréis a quién me refiero, se trata de Chabelita. Muchos la critican por estar apareciendo en diferentes programas de televisión mientras su madre se encuentra en este largo proceso. Y otros dicen que tiene serios problemas en la conducta que quizás se deben a problemas afectivos, problemas familiares. Para analizar esto vamos a contar con la ayuda de un gran coach. El caso de Chabelita dicen, ¿cómo puede esta chica estar haciendo televisión mientras su madre se la está jugando ahí ahí con la justicia? Yo sinceramente pienso que a veces como somos unidades cada uno vive en su mundo y en este caso pues ese tipo de lazos afectivos no están del todo asentados de una manera que yo me solidarizo o empatizo con mi madre para no hacer nada pero a lo mejor estoy haciendo tele para ayudarla, ¿no? Si estoy cobrando un dinero de la tele puede que ayude a mi madre. No lo estoy haciendo por el mero hecho de aparecer en la tele. Yo creo que es la hora de deberías preguntar a ella, yo no te puedo contestar. ¿Y tú crees que se podría denotar igual algún problema, ese comportamiento que se la ve con sus amigos, teniendo un hijo tan pronto? Yo pienso que sí que es una responsabilidad ser madre tan joven. Y debería en este caso sí que mirar que tiene un niño al cual tiene que educar y que todo lo que haga va a tener repercusiones a ese hijo. Entonces eso es importante.